¡Vamos! 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 Para Vilكرía Sal에서 Romana! 2, 4, 3, 2 1, 2, 3, 2 2, 3, 2, 1 3, 2, 3, 2 2, 3, 2 2, 3, 2 1, 2, 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Marcos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Déjame! Ahí va a dar esa vez los chicos, si te todas las manos ni más, no tienes que estar con la segunda cosa, no tienes que tener una manquíaz. ¡Hermano Díez! ¡Ya te ha dado a la paciencia, mamá! ¡Déjame! 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 unido a los dos hacia atrás conmigo que la mano la mano vamos Flaco con ese wey vamos a la mano el señor está impresionado aquí el puto en el presiona a la otra samma ¡Tres! ¡Tres! ¡Eso es el saque! ¡Ey! 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 ¡Caño en uno! ¡Pelado! 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 Se retrasa el juego un poco un minutito porque ya se vive en el camino por aquí el pecado de $20.000 atentos a la página social y $20.000 el premio cuando aún no han sido de entrada ¡Tómala! 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 ¡Tómala Black-o! ¡香aza blanco! ¡M κα���ala Black-o! ¡Use! ¡Eh! 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 ¡Solo uno! P汽 pinecito. Cienza, evidentemente hoy Bueno, esa, ¿cómo es eso? El modesto prende su stake. Venga a caer venga veintiño. Es que entramos con el ritmo. Los venales. Venganos a la bra. Pongelos. Y sueltemos por león. Vamos al bitte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sale Diego! ¡Sálale cabrón! ¡Sale Diego! ¡Sale Miguel! Allá ¡Sale quecentricos! ¡Vamos, vamos! ¡De aquí, aquí! A 3, 3, 3 ¡Huérdame! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, suelalo! ¡Uno para arriba! ¿Todo están abajo? ¡Voy solo! ¡Voy solo! ¡Vamos, suelalo! ¡Shit! ¡Legos Diego! ¡Hey! ¡Aquí está uno atrás! ¡Marcos! ¡Salda bien! ¡Vamos, suelalo! ¡Hey! 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 ¡Dispato! ¡Despato! ¡Aproximamos! ¡Ataque de una transición! ¡Despato! 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 ¡Cu koyo en el segundo mah! ¡Despato! ¡Despato! ¡Bien! ¡Despato! ¡Vamos, ey! ¡Sí! ¡No! ¡Toma los 3! ¡Aguantito! ¡Ganamos! ¡Ganan los 2! ¡Anón de los 2! ¡Y si ganan los 2! ¡Anón de los 2! ¡Sí! 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 ¡Alar! ¡Ahí está! ¡Vamos por el 2! ¡Vamos! ¡Vamos por el 2! ¡Vamos! ¡Vamos por el 2! ¡Vamos por el 2! ¡Vamos! 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 ¡Sin mucho peligro! ¡No va a ganar! ¡El jugado de la terapia! ¡Simplemente me equivocaba! ¡Recibió el espalda de 0! ¡Vamos! ¡Con la acción no ha detenido! ¡Unos 4! ¡Cumamos! ¡3! ¡2! ¡100! ¡4! ¡No hay un 3! ¡Está en la cita! ¡Han incitado un 1! 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 ¡Vamos! ¡Eso estamos bien! ¡Marcos! ¡Eso es Marcos! ¡Marcos! 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 ¡Más incitado un 1! ¡Sin otro 1! ¡Listo! ¡Farcaste para hacer jamás que see! ¡Un 1! ¡El sabor de la terapia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Han incitado! ¡Han incitado un 1! 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 ¡Vamos! Diego Diego es tuyo wey ¡Ey! 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 ¡No! ¡Coco! 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 ¡Ey! 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 ¡Coco! 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 ¡Ey! ¡Son dos! ¡Ey! 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 ¡Cara arriba! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Una! ¡Te la puedes! ¡No quiero miedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zaoña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡제рас point! ¡Pierre Dev��! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Era para nosotros! El campeón de la SES-12 del equipo El equipo de la SES-12 del equipo Por el último para el cuarto lado del equipo Quien quiere atacar el fútbol Todos los jugadores del partido Creo que hay un partido de la Biblia Si no el equipo, ¿no? Si no, pues que gana El equipo de la SES-12 del equipo Quiero que se sea por el ataque De la SES-12 del equipo En el equipo de la SES-12 del equipo En el equipo de la SES-12 del equipo Van a llevar así, cabrán Así Si En directo Este pobre con el lice de allá, con el campeón de la liga. La primavera, el equipo del Madrid. ¡Aquí está! ¡Buenas, buenas, buenas! Venga, se queda imparao usted usted la pelota. ¡Vamos! Bueno, Lalo. Buename. Buename, Lalo. La Ciutado, después que está aquí, no era de otra manera, para tener la cara que ven y el tercer de... ¿Tenemos André Líneas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas cabrón! ¡Buenas! ¡Vamos y concentrados! ¡Vamos! ¡Sigan así! ¡Sigan así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno cada quien! ¡Uno cada quien! ¡Vamos! ¡Y gol! 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 2 2 ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¡Blaco, blaco! ¡Que no da vuelta, que no da vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Digan igual! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Manténla, manténla, manténla. Ángel, feet, feet. Buena, buena, mi amor. Buena, Devo, buena, Devo. Keep it, Ángel, keep it. Keep it. Good job, Cesar. Keep touching, keep touching. Hey, 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 they don't know what to do. Hey, they don't know what to do. They don't know what to do. Hey, they don't know what to do. Keep doing it. ¡Buenas, Saúl! ¡Buenas, Saúl! ¡Buenas, Saúl! ¡Buenas, Saúl! ¡Buenas, Saúl! Buenas Diogo Ay, 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 ay Keep touching, keep touching, keep touching ¡Suscríbete! 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 Just look for a simple path ¡Gona, Slow! Andame, Reti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!